Yo tampoco pensé que iba a venir, pero ya ve, fue más las ganas de verla que la piedra que me da con el agrónomo. Sí. A ver, yo le voy a explicar, pero necesito que entienda, ¿sí? No, no hace falta que me explique, venga, siéntese mejor, sí. Le tengo una invitación, pero no me puedo decir que no, ¿eh? Puente, a ver. ¿Usted conoce Salento? No. No. Pero me han dicho que es muy bonito. ¿Es que todo por esta zona es así bonito? Pues haga maletas, que nos vamos, ¿no? Por los dos y por el haberla conocido. Y por usted que me está enseñando que el amor se siente así de bonito. Salud. Usted viera lo buenas que han salido todas esas muchachas para trabajar y para aprender, que eso sí es lo más importante. Qué bien, me parece muy bien. Es por eso que hablo con Salinas, para tener otra charla con él. Vea, María, vea, voy a explicar. Pero cuidadito, no se va a poner a llorar ni a hacer berrinches, ¿listo? Salinas nos va a asesorar para explicarnos todo el proceso del café. Y le digo una cosa, yo quiero aprender más que eso, porque es que la tierra va para tanto. Vea, que si las semillas, que las frutas, las flores... Mordicho, Sebastián no puede tener de todo, de todo, y que alcance para todo el mundo. Yo algún día voy a tener mi propia finca. Yo se lo prometí a mi mamá. Sí. Y por eso quiero aprender todo lo que más pueda. Y Leonidas me va a enseñar. Luego, Leonidas. Pues sí, así se llama la agrónoma. No, me queda muy claro. Mire, él nos va a enseñar porque es que, vea, hay otras mujeres en otras regiones que ya saben tanto, aprendieron tanto, que ellas ya no son recolectoras por ahí, andariegas en fincas, pues, buscando a ver quién le da trabajo. No, están ya cultivando su propio café en su propio pedazo de tierra. ¿Cómo le parece? Y ríaselo, ¿quién progresaba? Eso me parece muy bien. ¿Qué piensa así? ¿Por qué? Para progresar en la vida, esa es la única manera de hacerlo. Teniendo el camino muy claro. Eso me gustaría saber un poquito más que Chalina hace ese por qué. Así no tendría que recorrer a él. Yo no entiendo usted por qué se ponía así. Pues ni que fuera, quién sabe qué cosa. Aunque en verdad hay que aceptarlo. Es una buena persona. Sí. Es una buena persona, es un buen tipo, sabe lo que hace. Y es, pues, galán. No, y además se le nota que a usted le encanta. Así que yo creo que se vale estar un poco soloso, ¿o no? Pues yo no me he dado cuenta de esas cosas. ¿Será que no me veo bien? ¿O será que estoy demasiado enamorada, pues, que solamente tengo ojos para usted? Me gusta pensar lo segundo, amor. Gracias. Gracias. Lo promotions momento. Loances son. Lo al 2014 mismo. Lo al surrender. Lo al tuckedar. Lo al handedador. Lo al slippery. Lo al足 asp caught en esa cosa, Ja? Lo al respecto. Lo al ambiguity como uninitado es mientras sí. Gracias.